Y tampoco comía, porque tu madre era poco comía No lo hice nada, pero no me doyía Y no sabía que eso pasaría Y tú y yo deseo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste bien o que hoy día fuimos Y lo peor es que Y no fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca le dije nada, pero me doyía Y yo sabía que eso pasaría Fue lo tuyo y yo siento lo mismo Y quiero preguntar por protagonismo Nos olvidamos de los dos que hacemos Tú distaste con tu actitud y eso me llenaba el inquietud Tú no dabas ni la amistad, pero sí sé que mi margen tú Estaba comiendo por alguien que por mí ni estaba combinando Qué te movilando, qué te envuelce a un cuarto Pero estás debilando ya, pero que día ya no hay na' Pero digo con sinceridad, pero también yo como en navidad El mío crece una cabellá Es un adiós necesario Lo que un viaje increíble Se volvió rutinario No han besado en ganar a tus labios Y no fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Y nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que eso pasaría Que no es tuyo y es cierto lo mismo Contra otro agonismo No soy mi nombre, pero yo te afirmo Pero yo, no la escuché, ¿cómo es que dice?